Buenas tardes, ¿cómo están? Estamos de vuelta. El día de hoy tengo un programa especial. Estamos con el Dr. Ramiro Rosas, él es médico neurólogo del Instituto Nacional de Neurología. Lo traigo aquí para que nos explique en general qué es ser un médico neurólogo, debido a que yo sé que especialmente en la carrera hay muchas dudas, hay muchos malentendidos acerca de las diferentes especialidades. Pues vamos a ir tratando de aclarar qué es esto de la especialidad. ¿Cómo está Ramiro? Hola, buenas tardes. Bueno Ramiro, te tenemos aquí porque yo sé, tú estuviste conmigo en el hospital allá en La Paz, en California Sur, te conozco desde que eras médico internista y supe que después te fuiste por el área de la Neurología. Entonces te quería explicar de todas las posibles áreas a las que te pudiste subespecializar, ¿qué fue lo que te llevó a irte a la Neurología en específico? ¿Qué te llamó la atención? Desde que estaba yo en la carrera me gustaron las neurociencias, tal vez sin el que en ese momento me hubiera dado cuenta, pero alguna de mis posibilidades para estudiar Medicina en general, la otra posibilidad fue Psicología. Cuando fui estudiante de la carrera de Medicina, una de mis posibilidades fue Psiquiatría. Finalmente me guié por Medicina Interna y pues de todos los pacientes que veía, lo que más me llamaba la atención, tal vez lo que más me interesaba leer es Neurología. No sé si sea la complejidad, el hecho de que pues vemos cómo las enfermedades, el sistema nervioso puede ser tan impactante en el comportamiento y en muchas otras cosas y pues simplemente me interesó. Ahora, pero en Neuro ves muchos pacientes crónicos, ¿no? O no es tanto consulta crónica. Por ejemplo, infartos cerebrales, migrañas, son patologías que no son solamente un instante, sino que perduran a través del tiempo una excantidad del tiempo de la vida del paciente. ¿No es eso difícil? La mayoría de las enfermedades que vemos nosotros efectivamente son enfermedades crónicas a las cuales requieren seguimiento a largo plazo, que no se curan, pero vaya muchas, la mayoría se pueden controlar adecuadamente y pues ese es el tipo de paciente que vemos. ¿Qué tan difícil es? Yo creo que es difícil decirlo, depende de cada paciente. Incluso una misma enfermedad, un mismo tipo de migraña en un paciente a en otro, puede ser totalmente diferente el abordaje que tenemos que hacer inicialmente o el tratamiento, la respuesta al tratamiento es diferente, si lo vamos a controlar fácilmente o no, también puede variar mucho de un paciente a otro. Aquí pues la clave es ser paciente. Uno como médico se ve paciente en su abordaje y pues vaya siempre a buscar ayudar al paciente. Ahora, por lo que estoy entendiendo, entonces no solo atiendes al paciente, sino que lo acompañas a través de su proceso patológico. ¿Eso supongo que te permite o tienes el riesgo de encariñarte o desarrollar relaciones más profundas con tus pacientes? ¿Te ha pasado? ¿O no está pasando? Me ha pasado. No sé si por mi personalidad tal vez no lo sea. Te puedo hablar porque conozco a varios de mis compañeros y he visto que llegan a crear estos vínculos o enlaces con sus pacientes. A mí en lo personal y por mi personalidad tal vez no me ha pasado como tal. Evidentemente, pues bueno, te frustra cuando ves una enfermedad, sobre todo cuando ves una enfermedad muy severa, muy catastrófica en pacientes jóvenes o cuando son muy agudas, si terminas, por supuesto, sintiendo algo, ¿no? Pues quisieras que no pasara esto. Sin embargo, parte fundamental yo creo de ser médico, no solo neurólogo, sino en general, es tratar de ser lo más subjetivo posible, tratar de mantenerte ecuánime porque es lo que le va a ayudar al paciente. Entonces, pues vaya, si creas un lazo con el paciente, porque le das un seguimiento a muy largo plazo, y eso es importante, debes tener sí apatía o empatía, pero debes tener la capacidad de poner tus límites, a fin de cuentas, con el fin de ayudarle al paciente y hacer bien tu trabajo. Y la otra pregunta que tengo, perdón, es, me comentas y es verdad que muchas de las patologías son crónicas, o sea, no se curan, sino que se les da manejo. ¿No te parece eso a veces frustrante? Pues sí, uno como médico, y yo creo que cuando empieces a estudiar, lo que quisieras es, tienes un paciente, lo curas y todos son felices, sin embargo, la realidad es otra, porque yo creo que en prácticamente todas de las especialidades y subespecialidades, a mí en lo personal no me frustra, porque creo yo que tengo los pies en la tierra, definitivamente si me frustrara, yo creo que desde hace mucho yo hubiera tenido problemas, no solo de neurología, sino de medicina interna. Entonces, yo en lo personal no me siento frustrado con esto, aprendes y ves cómo el paciente te agradece, que lo mejoras a pesar de que no lo curas, lo mejoras y le estás ayudando y el paciente te lo agradece, y eso es lo que te alimenta a no sentirte frustrado. Ya que eres neurólogo, ¿qué es lo que te dio la neurología? ¿Qué es la principal ventaja que tienes ahora? Que no tenías antes. A mí me gusta mucho medicina interna, sin embargo, lo que a mí me llevó a tomar la decisión de ser neurología, a pesar de que me gustaba mucho medicina interna, es que hay pocos neurólogos, es algo que a mí me gustaba mucho también, vi también un beneficio a la población a donde yo me quiero dirigir después, creo yo que voy a poder aportar mucho más a esa población como médico especialista en neurología. A fin de cuentas es importante también ver las expectativas que tienes en cuanto a lo económico, a fin de cuentas es nuestro trabajo también, de eso vamos a vivir, de eso van a vivir nuestras familias, entonces uno tiene que ver qué tanto le conviene y qué tanto le va a traer esto, entonces, pues vaya, tienes que buscar irte con la oferta y la demanda, tienes que ver si en algún lugar se necesita que tú ofrezcas estos servicios, en el caso de neurología se necesita en muchos lugares del país, prácticamente en todos lados, que no son las ciudades grandes, e incluso en las ciudades grandes todavía necesitas un neurólogo, y pues bueno, se conjuntó con que a mí me gusta mucho neurología por cuestiones personales, vaya, para mí sería difícil decirte, ah, pues fue por esto en especial, simplemente me llamó, me emociona mucho, siempre que lo leo a favor de todo esto me emociona mucho, se conjuntó con la necesidad de la población de tener un neurólogo o un apoyo más especializado en el abordaje de estos pacientes. ¿Qué fue lo más difícil contra la tecnología que tuviste que sacrificar o que tuviste que dejar de hacer o cosas así? Hablando desde el aspecto académico, o sea, ¿qué hacías en medicina interna que ya no tienes la capacidad de hacer ahora que eres neurólogo y que estás en el instituto? Bueno, tienes, definitivamente, y sobre todo cuando te gusta mucho medicina interna, tienes que aprender a dejar ir conocimientos o manejar bien muchas enfermedades que a ti te gusta manejar, como es la medicina interna, vaya, evidentemente yo ahorita que estoy estudiando neurología pues le tengo que dedicar al 100% mi tiempo a estudiar las enfermedades neurológicas y ya las enfermedades del resto de los sistemas, endócrinas, cardiológicas, etcétera, que en algún momento, pues vaya, las supe manejar adecuadamente, ahorita es lo que tienes que evitar. Te llegan los comunicados, los e-mails, te llegan los artículos, ves revistas, ves revisiones de otros temas, me siguen llamando la atención, pero evidentemente es un sacrificio, vaya, no puedo yo dedicarle mi tiempo ahorita a seguir leyendo de estas otras especialidades cuando me estoy dedicando y mi vida profesional depende de manejar bien la neurología, de conocer bien la neurología y así poderla tratar adecuadamente. Ok. ¿Cuál es más o menos la trayectoria de un médico neurólogo? O sea, estudias medicina general, luego, ¿qué es lo que viene una vez que acabas la carrera de medicina general para llegar a ser logrado? ¿Cuántos años? ¿Cuánto de todo? Bueno, actualmente, una vez que terminamos nosotros medicina general, existen diferentes maneras y bueno, todos sabemos, conocemos los diferentes sistemas que se manejan aquí en el país para hacer especialidades médicas. No es lo mismo en Secretaría de Salud como en el Instituto Unitario del Seguro Social, en el IMSS. En el IMSS, no sé si ahorita sigue igual, pero cuando tú aplicas, cuando tú pasas el examen de residencias médicas, ya estás aceptado para ser residente en algún lugar del país, ya en alguna especialidad a la que tú te hayas enfocado. El punto es que si tú te inscribiste en medicina interna y aplicas al IMSS, tú en el IMSS puedes solicitar una plaza directamente antes de empezar la medicina interna como neurólogo. Tengo entendido, no sé si ya se siga todavía, pero tengo entendido que haces un año de todos modos de medicina interna en algún lugar, pero tú ya tienes tu lugar de residencia de neurólogo en algún lugar. En Secretaría de Salud es diferente. En Secretaría de Salud tú aplicas a medicina interna, quedas como médico internista y ya sobre la marcha tú tomas la decisión. Dependiendo del hospital a donde vayas a hacer neurología, pero no sé si en todos, no estoy seguro en todos, pero si no es que en la mayoría, te piden por lo menos que hayas hecho dos años de residencia de medicina interna y entonces ya tú por tus medios buscas y aplicas para tratar de ser neurólogo en algún lugar. Entonces puedes ser neurólogo haciendo dos años de medicina interna y posteriormente derivándote a neurología o la otra es puedes terminar los tres años o incluso se pueden terminar los cuatro años como fue en mi caso y pues bueno, seguir adelante a meter tus papeles, a solicitar una plaza para hacer la residencia de neurología. Entonces para ser neurólogo puedes hacer, te puedes tardar desde, creo que son cuatro años en el IMSS, no recuerdo exactamente, tal vez siendo el primero de medicina interna, pero los otros tres de neurología que ya sabes desde el principio o desde el punto de vista de Secretaría de Salud son al menos cinco años ya que son dos años de medicina interna y son los tres años de neurología o en mi caso fueron los cuatro años de medicina interna y los tres años. Oye, tengo siete años después de que salí de la carrera de médico general y para llegar a ser neurólogo. Ok. ¿Y tienes que pasar al menos dos exámenes? ¿El de NARM de residencias médicas y luego otro de neurología o no hay examen para el de NARM? Sí, sí hay exámenes. Hay exámenes dependiendo del hospital en donde tú quieras hacer la residencia de neurología. Creo que prácticamente todos los hospitales lo hacen así y no los y en algún otro lugar sea. Pero por ejemplo en el Instituto de Neurología tú siendo ya ya habiendo hecho tu examen nacional de el NARM ya quedaste y aplicaste un examen y eres médico internista entonces viene el siguiente paso. Tú buscas tus objetivos, ves en qué hospital quisieras hacer la especialidad. En mi caso pues fue en el Instituto Nacional de Neurología. ves los requisitos, metes tus papeles y sí, hay entrevistas pero sí haces un nuevo examen en el cual pues vaya al final se conjuntan la calificación del examen, la entrevista con los doctores, con los jefes de enseñanza y vaya del hospital y es así como ya pues lanzan lista de convocados de quién va a ser el residente de Neurología. Entonces te podría decir que haces los exámenes el NARM para entrar en la medicina interna y posteriormente un examen dependiendo ya del hospital en donde quieras hacer la especialidad. Ahora, una vez que tú acabas de Neurología hablando académicamente, ¿qué opciones tienes para seguir estudiando o seguir especializándote? ¿Qué sea el conveniente? La conveniencia dependerá de tus planes a futuro. Yo creo que nosotros debemos ya tener trazado nuestro plan o lo más, lo más tangible posible de haber, decir, yo voy a hacer, quiero dar clases, quiero ver consulta privada, quiero ver consulta en general o quiero hasta atender pacientes hospitalizados o quiero hacer a lo mejor un poco de todo y bueno, las expectativas a las cuales nosotros buscamos son esas. Pero por ejemplo, digamos, acabas Neurología, me estabas comentando y también sabía que puedes hacer por ejemplo Neurofisiología. Sí. ¿Qué otras opciones hay de esta Neurofisiología? ¿Qué más puedes complementar con tu estudio de Neurología? Bueno, seguir estudiando, para seguir estudiando uno puede ser Neurologo General, sin embargo, hay dos tipos de, por lo menos en México hay dos tipos de posgrados, se podría decir, están las altas especialidades que no son como tal una residencia, no se hacen guardias, se hace por un año y en realidad todos los turnos son matutinos, aunque vaya así, es demandante, tienes que tener, tienes que hacer una tesis. Las altas especialidades en Neurología pues son las diferentes ramas de esta. Se puede hacer una alta especialidad en trastornos del movimiento o movimientos anormales como algunos les llaman, esta es la subespecialidad que ve, pues principalmente para mencionar un ejemplo la enfermedad de Parkinson por ejemplo, existe la subespecialidad o más bien la alta especialidad de las enfermedades de nervio y músculo, ahí por mencionar algunas el síndrome Guillain-Barré o miastenia-Gravis principalmente, claro que hay muchísimas enfermedades más de cada una de estas, existe la alta especialidad en epilepsia, evidentemente se ven epilepsias de muy difícil control que incluso se pueden llegar a salir de las manos del neurólogo en algún momento dado, hay neuroinfectología también, por ejemplo, esa es otra alta especialidad para un neurólogo que puede centrar incluso hasta como médico internista a hacer esta alta especialidad, este, existe la alta especialidad en enfermedades desmilenizantes, la enfermedad típica o la que llama la atención es esclerosis múltiple, por ejemplo, esa es otra, hay otras más, y hay otra modalidad de posgrados en neurología por mencionarlo de alguna manera que son las subespecialidades específicas en donde sigue siendo residente, en las dos que puedes hacer es ser terapia endovascular y la otra es neurofisiología clínica, terapia endovascular, bueno, evidentemente como su nombre lo dice, son procedimientos que se hacen de las enfermedades de los vasos cerebrales, aneurismas, tratamientos de rescate vascular de infarctos cerebrales, principalmente, hay muchas otras aplicaciones, y la neurofisiología es la especialidad en saber interpretar los estudios de gabinete como son electroencefalogramas, velocidades de neuroconducción, electromiografía, pruebas de estimulación repetitiva, incluso estos subespecialistas pueden hacer monitoreos transoperatorios, hacen un grupo con médicos neurocirujanos, por ejemplo, al operar columnas se hace un monitoreo de las funciones del área que se está abordando para ver si existe algún daño o no acerca de esto. Y, supongo que medicina interna y neurología ahí es una residencia tal cual, entonces tienes que ser guardia. Sí. Son guardias ABC en general. Dependiendo, dependiendo del lugar y eso sí es muy variable. En el instituto hacemos guardias ABC el primer año de la residencia, hacemos guardias ABCD el segundo año de la residencia y en el tercer año de la residencia hacemos guardias ABCD cada quinto día prácticamente. En otros lugares tengo entendido que no se hacen guardias, se cubre solamente el turno de la mañana y pues todo dependerá del hospital. Te puedo hablar por cómo trabajamos nosotros. Ok. En el siguiente punto es una vez que tú ya eres médico neurólogo, ahora ya no, digamos, de que sigues estudiando. Egresas, ya estás en el mundo real, por así decirlo. ¿A qué se puede dedicar un neurólogo? ¿Tiene que trabajar forzosamente en un hospital o qué otras opciones hay en su vida? No, las... Bueno, yo lo que buscaría sería como tener un balance y seguir viendo los pacientes en todos los puntos, pero hay médicos que sí se dedican totalmente a ver pacientes en la consulta externa, vaya en su consultorio, o hay médicos que se dedican a ver pacientes hospitalizados. La mayoría hacen las dos cosas. Pueden hacer, este... vaya, ven los pacientes hospitalizados y posteriormente esos mismos pacientes les dan seguimiento en la consulta, en su consulta particular. ¿Hay algún procedimiento que haga un médico neurólogo que además, digamos, por decirlo feo, se cobre extra? Por ejemplo, esto que nos decías de los estudios de electromiografías, electromiogramas, si un médico neurólogo hace eso y lo cobra o solamente da consulta a un médico neurólogo. No, si tiene la capacidad de hacer estos estudios, de hecho son ingresos aparte, además de la consulta. Hay otros procedimientos, vaya, yo no he tenido todavía implicación en el medio privado para saber exactamente qué se cobra, pero, por ejemplo, si el médico neurólogo hace un procedimiento que se llama pulsión lumbar, este es otro medio de ingresos del médico neurólogo también. Ok. En promedio, yo sé que tú todavía no estás tan metido en eso, pero, ¿cuánto cobra un médico neurólogo por una consulta o por un procedimiento? Eso sí, depende yo totalmente del hospital en donde estés haciendo el procedimiento e incluso no solo del hospital, de la ciudad también. Vaya, no se puede cobrar lo mismo aquí en una ciudad donde hay mucha, mucha demanda de los médicos a en otras en donde en realidad no los busquen tanto porque tal vez no se conozca también su trabajo. Para mí sería difícil decirlo. Entonces, los ingresos son muy variables en el conorlogo. De todas las especialidades, yo lo sé. ¿Algún rango que nos puedas dar? ¿Quién sabe? Pues no sé. Una consulta de especialista en ciudades pequeñas en donde no hay, bueno, en donde no se maneja tal vez tanto dinero o no hay tanta demanda, la consulta de especialista tengo entendido que está entre los 700 y 800 pesos. Sé que aquí en el Distrito Federal también dependiendo del lugar, dependiendo del hospital, la consulta de especialista puede variar entre 700 o incluso hasta 1.500 pesos tal vez más. Pero la verdad es que sí, eso sí lo desconozco. Y por lo que me estabas comentando hay mucha, hay pocos médicos neurólogos y mucha demanda. Sí. Ok, entonces no es un área que tenga tanta competencia de médico. No, 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 para nada. En las ciudades grandes, te podría hablar aquí en el Distrito Federal, incluso aquí en el Distrito Federal mis compañeros que han salido previamente se han podido colojar en algún lugar. Vaya, sí se necesitan neurólogos todavía, pero definitivamente en el resto del país, prácticamente en cualquier ciudad, pues bueno, no hay tantos neurólogos como debiera haberlos con las patologías que tenemos. Ahora, ahora que mencionan las patologías que tenemos, si tú me tuvieras que resumir en 10 patologías lo que hace un médico neurólogo, ¿qué es lo que ve el día a día o cada vez que está trabajando el neurólogo? Bueno, aquí yo creo que pudiéramos dividir en las enfermedades que vemos en la consulta externa, porque no todas van a llegar al hospital y las enfermedades que vemos en el hospital que sí le vamos a dar seguimiento tal vez algún corto tiempo en la consulta externa. Hay algunas en las que se necesita prácticamente los dos. En consulta externa, ¿qué ve un médico neurólogo? Vemos dolores de cabeza, cefaleas, dolores de cabeza, sobre todo de difícil control, ya que generalmente esto es una patología que se puede ver desde un primer nivel de atención, llámese centro de salud o con médicos generales o médicos familiares. Entonces, el neurólogo teóricamente ve cefaleas de difícil control o cefaleas de características muy particulares que puedan ser muchas enfermedades. incluso no te lo he comentado pero también hay especialistas o médicos especializados en dolores de cabeza por ejemplo o cefaleas. Entonces, en la consulta externa una de las principales patologías es cefaleas que se ven mucho cefaleas tensionales, cefaleas no clasificables asociadas a trastornos psiquiátricos, migrañas, por supuesto, que son en términos generales la mayoría seguirían ahí tal vez en términos de frecuencia la neuralgia del trigémino o neuralgia en general, la neuralgia del cervical o de arno que es como el equivalente de la neuralgia del trigémino que es más conocida y la cefalea tipo clóster o en racimos que esa ya es más rara pero digamos que es de las que más pudiéramos tener. Hay otras cefaleas como posquirúrgicas, postraumáticas, etcétera que también llegamos a ver en la consulta externa en cuanto a dolores de cabeza. Otra patología común que vemos esa también tanto hospitalizados pero sobre todo yo diría que más en consulta externa son pacientes con epilepsia epilepsias por diferentes causas ya sea que hayan tenido alguna epilepsia primaria vaya no identificada se dicen que son las criptogénicas cuando no hay una causa identificada o que están secundarias a algún evento vascular cerebral o un infarto cerebral previo del paciente o hay infusiones epilepsia en general eso ya pues nos podremos amanecer aquí hablando de epilepsia pero vemos pacientes epilépticos vaya la epilepsia es un padecimiento que se puede ver también incluso pues el médico internoista lo puede manejar bien pero hay epilepsias que son de más difícil control o el abordaje más complicado en donde el neurólogo toma mucha vaya somos especialistas en epilepsia a fin de cuentas incluso existe la especialidad de epilepsia también entonces tenemos los dolores de cabeza tenemos la migraña tenemos que vemos mucho en hospital por ejemplo aquí ya me voy a pasar al hospital que enfermedades vemos más frecuentemente en el hospital depende de los hospitales yo puedo estar sesgado porque estoy en un instituto en un hospital de tercer nivel en un instituto exactamente en hospitales generales donde hay neurólogos ven muchas complicaciones de enfermedades sistémicas por ejemplo encefalopatía por no sé pacientes con insuficiencia renal por hiperazioemia encefalopatía metabólicas de otro tipo los llegan a ver también llegan a ver también infartos cerebrales se ven prácticamente en todos los lugares es una enfermedad muy común el manejo del EBC en agudo la hemorragia cerebral nosotros como neurólogos vaya clínicos vemos la hemorragia cerebral hipertensiva o amiloidea las hemorragias por traumatismos vaya los abordan a los neurocirujanos entonces vemos también muchas enfermedades por síndrome Guillain-Barre en hospitalización las variantes crónicas también de estas enfermedades vemos esclerosis múltiple esa es una causa relativamente común tal vez te lo puedo decir porque estoy en un hospital de especialidad pero si se llega a ver en la consulta externa y también en sus agudizaciones en el hospital miastenia gravis es otro enfermedad que si se conoce que también se ven pacientes en la consulta externa pero que requieren hospitalización la mayoría de ellos también en el hospital por ejemplo vemos neuroinfecciones meningitis o encefalitis de cualquier tipo de microorganismo o incluso no infeccios sino de otros tipos también tumores cerebrales a pesar de que vaya nosotros no los operamos hay tumores que no se pueden operar pero independientemente por los síntomas que se presentan inicialmente nos llegan con nosotros primero y nosotros podemos dar un tratamiento inicial o nosotros podemos hacer el protocolo de estudio para llegar al diagnóstico y a fin de cuentas trabajamos en conjunto tanto en la consulta externa como en el medio hospitalario con los neurocirfanos también vaya con nuestras patologías pero hay algunas que nos terminamos conjuntando Ramiro que nos puedas compartir tu mejor experiencia o sea el caso o la vez que más te haya gustado ser un médico nervólogo pues no te puedo contestar esa pregunta directamente a mí me gusta ser médico un agrologo todo el tiempo la verdad o sea disfruto mucho lo que hago a pesar de que ahorita estoy en mi sexto año de residencia médica vaya uno se termina cansando uno se cansa este hay mucho trabajo pero a pesar de eso disfruto yo creo que día a día todo lo que hago desde mis clases desde ver los pacientes en la consulta atender pacientes hospitalizados ver los pacientes que llegan a urgencias entonces para mí sería difícil decirte yo disfruto prácticamente todo lo que veo en la particularidad del instituto de neurología es que vemos enfermedades que incluso nosotros como residentes sabemos que tal vez después ya que salgamos del instituto no las vamos a volver a ver o que vamos a ver casos muy aislados porque son enfermedades raras por el tipo de hospital en el que estoy entonces vaya eso tiene cierta satisfacción otras satisfacciones que te dan es que puedes llegar a ver pacientes graves y con el tratamiento que le das mejoran mucho y la familia te lo agradece pero no te podría mencionar un caso para mí en lo particular te diría que me gusta mucho en general todo lo que hago en neurología ¿algún consejo que le quieras dar a los que están pensando en dedicarse a neurología o que más adelante quisieran explorar la neurología? pues en general tienen que ver qué es lo que les gusta yo creo que la parte fundamental para tomar la decisión es que te impliques de cierta manera en la clínica por ejemplo cuando hagan el internado o incluso muchos cuando hagan el servicio social van a rotar por diferentes clínicas tienen que ver qué enfermedades se ven más o menos y en lo personal creo que es el gusto que le nace a uno por el tipo de personalidad que tenemos cada quien yo creo que tendrían que hacer eso o sea lo ideal sería que nosotros como estudiantes de medicina estuviéramos aunque sean periodos cortos pero en cada una de las especialidades tal vez o de las subespecialidades incluso que hay pero que estuviéramos en la práctica en la consulta y en el hospital para ver qué es lo que más nos llama a nosotros y por último un consejo para los que van a hacer la residencia tú que ya llevas siete años de residencia son seis años no los cuatro estoy en el español ahorita un consejo pues hay que ver hay que ser positivos a fin de cuentas hay que estar conscientes que van a dormir poco van a estar menos tiempo con su familia de los que están la mayoría de sus amigos que no estudiaron medicina van a estar menos tiempo con sus amigos también van a tener menos tiempo para salir sin embargo el consejo es que disfruten lo que hacen que estén conscientes que va a pasar eso que por más pesado que sea recuerden que están haciendo esto porque les gusta yo también les recomendaría que si no les está gustando lo pincen dos veces porque es algo que demanda demasiado entonces para que tú le des tanto te tiene que gustar y lo tienes que disfrutar entonces yo creo que la clave está en eso en disfrutar lo que haces en saber que estás haciendo algo bien en tratar de hacerlo lo mejor posible en no ver estos cansancios o estos desvelos como algo negativo vaya creo yo que no es lo ideal que lo hagamos de esta manera pero es la situación que tenemos nosotros entonces mi consejo es eso disfruten lo que hagan y sobre todo estén seguros que van a hacer esto y una vez que estén ahí vaya hay que aprender a disfrutar yo creo que esa es la clave Ramiro pues muchísimas gracias por tu tiempo de todos modos voy a dejar en la descripción todos los datos de Ramiro para cualquier consulta o cualquier pregunta y así puedan contactarnos y pues muchas gracias y nos vemos gracias 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 Gracias.